¿Qué es la actividad en el exterior? ¿Qué es la actividad en el exterior? De la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, que es la institución más importante en el mundo en prevención, la única con relaciones formales con la Organización Mundial de la Salud, y de las cuales tenemos el honor de representarla en Uruguay. Ese PowerPoint, que es muy sencillo y muy didáctico, se va a pasar en todos los países del mundo, o sea que vamos a estar unidos, esta vez por suerte no por el COVID, sino por un trabajo de prevención, y pensamos terminar la actividad encendiendo una vela amarilla en homenaje a todos los que tuvieron una muerte innecesaria. Solicitamos a todos los ciudadanos que a las 8 de la noche pongan una vela amarilla, o del color que quieran, amarillo es el color que en general se usa para la prevención de suicidio, porque hace referencia justamente a la luz, a la luz que dejan los que se fueron, y atrás de cada ventana que se vea una vela en llamas, y aunque sea unos minutos, que nos manden fotos o videos a nuestra página web, a nuestras redes sociales, que es una manera de homenajear respetuosamente a los que tuvieron, ya reitero, una muerte innecesaria, y de acompañar a sus sobrevivientes que todavía los siguen extrañando. Es un poco por ahí por donde va nuestro 10 de septiembre. Silvia, de cualquier manera siempre es importante hablar de las intervenciones eficaces que se pueden hacer en materia de suicidio, o de intentos de autoeliminación, que como vos siempre explicás muy bien, no es la intención de desaparecer de este plano, sino de vivir, de cambiar la forma de vivir, de mejorar la forma como está viviendo el que padece esa situación. La persona que se suicida o comete intento de suicidio mata, en realidad, al dolor, mata al rencor, mata a la desesperación, pero no quiere matarse él, y se termina matando. O sea, cuando haya alguien que se nos acerque y que pensemos que está en riesgo de suicidio, capaz que sería bueno preguntarle realmente lo que está buscando. Que lo ayudemos a descifrar qué es lo que él quiere o ella hacer con ese acto. Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, y que son más sencillas de solucionar que lo que uno cree cuando está desesperado. ¡Gracias!